También tenemos a nuestra compañera Javier Michirinos en otro tema, en foros de experiencias a través de la Misión Cultura y de parte el desarrollo de diferentes emprendimientos para nuestro país y toda Latinoamérica. Javi, adelante. Así es, agradecemos este contacto informativo que establecemos a propósito de la instalación del Foro Nacional de Intercambio de Experiencias Significativas, una actividad que ha estado a cargo por parte de la Misión Cultura y en la cual ha participado el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ministro Ernesto Villegas. Ministro, quisiéramos conocer, es la cuarta edición que se realiza, qué aportes ha tenido esta actividad en el fortalecimiento de ese acervo cultural, considerando que una de las grandes amenazas o las cuales los imperios hacen referencia cuando atacan a pueblos, como ha pasado en Venezuela, tiene que ver con el ataque hacia la identidad cultural y nuestra historia. ¿Cómo esta actividad puede ser un fortalecimiento para nosotros poder defender ese legado que tenemos como pueblo? Bueno, el bloqueo contra Venezuela es también y fundamentalmente un bloqueo contra su cultura, contra su identidad. Y frente a esas circunstancias de bloqueo a las que se ha sumado la pandemia en este año 2020, no ha dejado de latir el corazón de la Misión Cultura Corazón Adentro. Gracias a los colaboradores cubanos y a los animadores venezolanos que en las comunidades, barrio adentro, cerro arriba, campo adentro, están trabajando con los niños, niñas, con las mujeres y hombres de esta patria. Este cuarto foro de experiencias significativas es especialmente significativo, porque se refiere a esa labor que en medio de las circunstancias más difíciles han venido a testimoniar estos héroes de la cultura. Así que, héroes y heroínas de la cultura. Así que yo invito a todas y a todos a participar, a apreciar estas experiencias significativas a través del canal YouTube de la Misión Cultura. He dado la instrucción de incorporar en la programación de la Feria Internacional del Libro de Venezuela estas transmisiones. La feria inicia el día 12 de noviembre, ahora en dos días, el próximo jueves. Y bueno, estamos sorprendidos de la cantidad de actividades que han sido registradas para realizarse en el marco de la feria. Más de 600 actividades tenemos registradas ya al día de hoy. Son más que las 525 que se hicieron el año pasado, cuando las circunstancias eran distintas y menos duras por el tema de la pandemia. Así que invito a todas y a todos a valorar, a apreciar la valía de estas experiencias significativas de trabajo comunitario de la Misión Cultura, con agrupaciones artísticas y también con comunidades diversas en el acompañamiento de sus tradiciones, de sus hábitos cotidianos. Y también invito a participar, asistir a las actividades que han sido programadas en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que llega a su edición número 16, que va a tener dos facetas. Del 12 al 15 vamos a estar plenamente virtuales a través de las redes, de las plataformas digitales. Y el 16 de noviembre abrimos las puertas de la Casona Cultural Aquiles-Nazoa para la faceta presencial de la feria. Esa es la semana de flexibilización que corresponde. Así que bueno, tenemos en estos días una variada programación cultural que se podrá apreciar a través de las plataformas digitales y también con la presencia en la Casona Cultural Aquiles-Nazoa. Agradecemos a esta hora las declaraciones que comparte con nosotros el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, dando cuenta de lo que ha sido la realización, la instalación de esta cuarta edición del Foro de Intercambio de Experiencias Significativas, una actividad que ha venido desarrollando la Misión Cultura de nuestro país en esa alianza, gracias al convenio de cooperación con nuestros hermanos cubanos. Asimismo, realizaba la invitación a todo el pueblo venezolano para que participen las más de 600 actividades que se tienen previstas para este año 2020 en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde además van a ser presentadas las más de 150 obras que han sido desarrolladas a propósito de esta cuarta edición del Foro de Intercambio de Experiencias Significativas. Ese es el aporte que podemos compartir con ustedes a esta hora y con él vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante.